Te adoramos bendito Padre, en esta tarde Señor queremos sentir tu presencia que tu obres en nuestra vida Señor, hoy te adoramos y te decimos Señor Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Dile al Señor, aquí estás, debemos mover Te adoraré a tu Dios, te adoraré, te adoraremos Señor Te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te llamo a vos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, los en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, los en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, aquí estás, aquí estás, saliendo mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas, los en tinieblas, mi Dios, así eres tú Dile el Señor, así eres tú Padre Santo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Dile el Señor. Dile el Señor. Dile el Señor, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, Señor. Si adoramos Padre, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Dile el Señor, milagroso, milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Dile el Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres caminos, Dile el Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, mi Dios, así eres tú, 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 Señor. Así eres tú, así eres tú, Padre Santo, abrando, Señor, y cada momento y a cada hora, Jesús, así eres tú, Si eres tú, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está, siempre está, siempre está sobrando, Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Símpre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos, cumples, promesas, lucen, tinieblas, mi Dios. Así eres tú, Jesús. Milagroso, abres caminos, cumples, promesas, lucen, tinieblas, mi Dios. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, dile al Señor. Así eres tú. Amén. 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 ¡Suscríbete!